Estamos contigo de lunes a domingo en el canal principal Impolíticamente Correcto con más de 190 mil suscriptores. El otro canal que es este con más de 32 mil, pero estamos también en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional en donde se cae el show, nuestro programa de radio. Y también suscríbanse y apóyennos en este nuevo proyecto que van a escuchar a continuación, Naughty Hoy RD. Oigan bien, Naughty Hoy RD, suscríbanse y apóyennos ahí para llegar rápido a los mil, a los primeros más bien, mil suscriptores de esa plataforma. Gracias a todos ustedes, suscríbanse, compartan estos contenidos y activen la campanita. La fuerza del pueblo y el PRM establecieron la más compleja y confusa de las alianzas. En las elecciones del año 2020. Primero, no sabemos exactamente cuál fue el acuerdo que hicieron Leonel Fernández y Luis Abinader, pero lo hicieron. Pero al mismo tiempo establecieron acuerdos a nivel congresual y municipal. Pero cuando usted mira que ese mismo PRM que se entendió con la fuerza del pueblo, tuvo que quedarse de brazos cruzados cuando esa misma fuerza del pueblo, en esas mismas elecciones, hizo también acuerdos específicos con elementos del PLD y el partido reformista. Pero ya eso es historia pasada. Pero parece que de una forma u otra queda la impronta y elementos a nivel individual se predisponen a replicar ese modelo en lo adelante. Y digo todo esto por la primicia que vamos a dar justo ahora. Una alcaldesa que se supone que actualmente es uno de los activos políticos más importantes de Leonel Fernández porque es una alcaldesa en ejercicio. Ya pueden imaginar ustedes lo que significa eso para un partido que no está en el poder. La esperanza de, digamos, manejar a cierta base, cierta masa sobre la base de que cuenta con una alcaldesa en un lugar tan, digamos, tan repleto de gente como lo es San Juan de la Maguana. Estoy hablando, señores. Adivinen de quién. Bueno, ya lo saben, de Hanoi Sánchez. Sí, Hanoi Sánchez, alcalde de San Juan de la Maguana. Y que se dice que en cualquier momento sorprende a Leonel Fernández y Félix Bautista no recogiendo sus maletas. Porque en verdad ya recogida las tiene para mudarse al partido en el poder, al partido revolucionario moderno y ser inquilina del gobierno. Sin duda será un golpe muy fuerte. Y yo quiero que ustedes vean la foto de perfil de Hanoi en sus redes sociales. Fíjense que en la línea gráfica de la misma, eso por ninguna parte pinta fuerza del pueblo. Es más, está vestida de blanco, que es el color del partido oficialista. Señores, en cualquier momento, rumor extraoficial no confirmado. Hanoi Sánchez pasa a militar en el partido de gobierno. Y tomando en cuenta que ella es, ella es muy amiga, o era, de Félix Bautista. Y no sabemos, no sabemos, y esto sí que lo ignoro, si es que ella hace ese crossover porque le interesa ser candidata a senadora. Que en particular lo dudo porque de alcaldesa a senadora son muchos los recursos que usted maneja como alcalde. Que no manejaría ni en sueño siendo senador. La otra suposición sería que, como ella es amiga de Félix Bautista, yo no sé si Félix Bautista, a pesar de que sea el brazo derecho político de Leónel Fernández, le está pichando este juego al gobierno. Porque si hay un político que no se puede quejar de lo bien tratado que ha sido por el presidente Luis Abinader, ese es Félix Bautista, a un punto tal que el presidente mismo le recibe ante proyectos de ley al senador de San Juan. Pero, para que usted tenga conciencia de a qué nivel, a qué nivel, oigan esto señores, a qué nivel Félix Bautista influencia a Luis Abinader. El Ministerio de la Vivienda. Luis Abinader lo habilitó a sugerencia y consejo de Félix Bautista. Cual si fuese Luis Abinader en el palacio, una extensión o segunda parte de Leónel Fernández, como en aquellos viejos tiempos cuando Félix Bautista entraba al palacio como si esa fuera su casa, entraba al despacho presidencial y le decía a Leónel, mire profesor, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y Leónel inmediatamente los decretos haciendo realidad lo que Félix Bautista entendía que debía hacer. Así mismo se manejó el tema del Ministerio de la Vivienda. Y ahí lo dejo porque no quisiera yo pensar que años después algún reportaje explique por qué razón Félix Bautista tenía interés en que existiese ese ministerio. Cuando se trata de verte bien, procura que no sea un asunto de moda o simplemente comprar ropa que se vea bien. Procura que sea reflejo de tu salud porque internamente estás bien y eso se comunica en términos anatómicos. Y para lograr esa meta te voy a sugerir que te pongas en manos de esa señorita que ves en tu pantalla ahora mismo, muy bella, es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y nutriología, que son las dos áreas que tú necesitas complementar en ti para hacer eso realidad. Ponte en sus manos los teléfonos en pantalla ahora mismo. ¿Te vas a perder en un hotel este fin de semana o te vas o vienes al país? Hazlo a través de ViajaTours. Números en pantalla ahora mismo para que garantices una transacción con seguridad y para que obtengas la tarifa más competitiva del mercado. Si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Dile adiós a la factura eléctrica. Una decisión que te brinda una solución de por vida en ese tema es ser solar. Números en pantalla ahora mismo para que descubras, para que llames y descubras cómo la energía solar puede resolverte de por vida el tema de la factura eléctrica. Y ahora más que van a desmontar el subsidio. Llama al teléfono que ves en pantalla o escribe o entra ahora mismo a www.sersolar.com para obtener más información. Hay pánico en la radio nacional después de que sorpresivamente a lo fue que Santiago Matías se llevara al doctor Héctor Guerrero Heredia y su programa El Recetario. Eso fue tan solo la punta del iceberg. A lo fue que tengo la información de que anda con una chequera y un lápiz o un lapicero para que tú le pongas el monto al cheque. Algo así como que te quiero en mi plataforma, en mi network, cuánto es que tú quieres, ponlo ahí. Así es que anda este joven magnate de los medios de comunicación y la bomba que tengo es que está acosando, en buen sentido, acorralando a José Laluz para llevárselo a ser talento de su plataforma. De hecho, me dicen que la razón por la cual aún no ha salido un programa que va al mediodía y que es de política es porque supuestamente se está esperando a que José Laluz se decida. Yo imagino que la razón por la cual es un poco difícil para José tiene que ver con que significaría la ruptura con sus amigos del sol de la mañana. Me refiero a Eury Cabral y a Julio Martínez Pozo, pero también darle la espalda a Antonio Espaillat. Pero yo lo veo como el cierre de un ciclo. La radio análoga en República Dominicana necesita este tipo de movimientos porque lo cierto es que para desagrado de Antonio Espaillat, quien en una ocasión le ofreció a Santiago Matías llevárselo para sus emisoras y Alofoque inteligentemente le dijo que no, ese mismo Antonio Espaillat, así como Bienvenido Rodríguez, pertenecen a la historia pasada de la comunicación en República Dominicana. Si no termina cortándole la cabeza a ellos dos, Santiago Matías lo hará cualquier otro joven en ascenso en esta nueva modalidad de la comunicación hiperconectada en donde usted tiene un programa de radio que hace o saca sus contenidos en diferido a través de YouTube. Si no es Santiago Matías, olvídense que alguien más será. Eso es inevitable. Así es la historia. Es normal que los que estaban pongan resistencia, pero también es normal que este tipo de cambios sea indetenible. A mí en particular me parece irónico que Santiago Matías Alofoque pretenda lograr esto utilizando los mismos talentos de esa época análoga. Me refiero a gente como José Laluz y me refiero también a gente como Jochi Santos, a quien todos sabemos que en su momento Santiago Matías también le hizo ofertas para que abandonase RCC Media de Antonio Espaillat y pasase a formar parte de Alofoque Network. ¿Qué dirá? ¿Qué decidirá finalmente José Laluz? ¿Se queda en RCC Media o se va? Bueno, en un tiempecito, una semana, dos, un mes, dos meses, qué sé yo, nos daremos cuenta.